Parque de Atracciones Parque de Atracciones De Madrid Este suele estar lleno Me siento en Disney Estela, te sentís en Disney Nueva York Ya tenemos las entradas Gracias Vamos a esa Vamos a esa Viole, viole Mira la lanzadera Nos subimos a ese Mira la silla Las sillas, quiero ir a eso Bueno, por lo que veo Ya se decidieron que nos vamos a subir primero a la lanzadera Que es esto que te tira desde allá arriba Tipo, te suelta en caída libre No estoy de acuerdo Yo si estoy de acuerdo con la decisión Mira, se subió un animal de 7 años Estela, como no te vas a subir Esa nena tiene mas huevos que vos Tengo unos órganos sensibles Miren que bonitas tengo las pestañas Nos toca Estuvo bien, estuvo bien ¿Cómo te sentís ahora, Estela? Con los órganos en la boca Le doy un Cero Un 6 de 10 La siguiente atracción a la que vamos a ir es A los baños Bueno, bienvenidos al tour del baño Del parque de atracciones de Madrid Ah, está calentito Así sí A la limpieza le damos un cero Porque miren como está el inodoro Repugnante ¿Qué abismo? Ah, la naranja Vamos a la montaña rusa naranja Nos toca Gente, nos acabamos de bajar y me di cuenta de que no grabé nada Solo saco fotos Así que nos tenemos que volver a subir Porque voy a llorar, no puedo ser tan inútil ¿Cómo le voy a haber dado al botón de no grabar? Me iba a volver a subir de todas formas Pero la esencia del momento, ¿sabes? La cara de susto de Estela No la voy a tener de nuevo Pero vamos otra vez ¡Vamos de nuevo! ¡Segundo round! ¡Hostia! El aeropu вот El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto Me judo Sin 8 No se me cayó la cámara, pero se grabó todo desenfocado, vamos de nuevo Miren como me quedó el flequillo Bueno, vamos a ir a esos globos de ahí Y nos vamos a sentar, que da como una vuelta súper lento a todo el parque Y vamos a comer la comida ahí para no tener que sentarnos en el suelo Le damos un toque especial a la comida del día ¿Cuántas veces puedes almorzar en un globo que da vueltas alrededor de un parque de atracciones? No muchas veces, entonces hay que aprovecharlo Estela, ¿cómo te sentís al respecto de esta atracción? ¡Entusiasmada! A ver, es la puerta suicida ¿Me vas a poner el cinturón? Te voy a poner porque la velocidad es extrema ¡La velocidad es extrema! ¡Para, para, para! Que nos hicimos hoy a la mañana nosotros, mira, este dice violeta ¡Ay, qué mareo, eh! ¡Opa! Ahora es cuando algunos de seguridad del parque no ve haciendo esto Que se echan del parque No creo No pone en ningún lado que no sepa comer Viole Es muy rico, todo ha salido muy rico Nada Los hice yo Inglésia Masterchef La gente de los otros carritos debe sentir envidia ¡Ey! ¿Quieren salir en un video de YouTube? Saluden ¡Adiós! ¡Viole Franco! ¡Me conocen! ¡Eso va a ser un video que da un poquito en España! ¡Sí! Soy internacional, chicos ¡Pup! 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 Todo lo que de giro Si tenga velocidad Me da claustrofobia Pero la claustrofobia es miedo a los espacios pequeños Y esto está a su pareja 9 de 10 O sea, es muy buena Pero les recomiendo subir abrigados Escupí arriba del todo Así que espero haber adado a alguien Si no, estaría decepcionado Parkour como forma de vida Es un carrito que va dando vueltas en su propio eje Mientras sube y baja en la montaña rusa Es algo así como esto Esta es la representación gráfica de esta montaña Esta es la tarántula Subiendo la tarántula ¡Los cagos de puta! 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 Termino ¡Aaah! ¡Otra, otra, otra! Superó mis expectativas Yo lo veía como ¡Wow! Una mierda Una atracción para toda la familia Estuvo divertida Estuvo genial Estoy a punto de votar Que alguien me dé agua Tengo la comida Pero dame agua, por favor Estamos en París Fota en la torre Eiffel Bueno, ahora nos vamos a subir a esta de acá Pero Estela no se va a subir porque se siente mal Así que tenemos camarógrafa Voy a confiar en sus habilidades Que son bastante nulas Ahí van los pequeños renacuados No, se me volvió a desempocar Pues nada Lo único que tengo para decir es que me estaba reventando los órganos O sea, eso te apretaba los ovarios así Te los comprimía ¿Daste? ¿Se te reventaron los ovarios? Sí Ya no tenemos ovarios Ya no tenemos ovarios Me duelen los ovarios Flotaron Yo aquí siempre que me subo me muero A ver si Viole se muere En plan que se marea el mazo Uff, solo de mirarlo me da vuelta Viole se va marea Ojalá bote Me lo va a escuchar pero Te lo digo de verdad Yo todas las veces que me he montado He muerto, eh Me monté como dos veces seguidas Pero porque soy gilipollas La vamos a tener que llevar a caballito Efectos especiales Pero es que esto es para morirse Que sí, que sí Dale ¿Te imaginas que de repente se vea ahí por ahí foto así? Mira, mira a la gente con los ojos cerrados Pringados A mí me temblaría hasta las piernas Vamos a ver su reacción ¿Sabes cuando le pone un 10 de 10? Saladito feliz Jiji Capaces Jiji 10 de 10 Pedro está un poco jodido Pedro está blanquísimo Pedro está galvo, mírale Que puto asco, bro Lo grabado, lo grabado Que puto asco Cambiate la mascarilla Que puto asco Por qué te este caso, me cago en Dios Me tuve que hacerte caso Estás amarillo Lo estaba pasando tú mal Pero ya está Pero si no me haría nada Pero a mí sí Desde mi punto de vista le voy a dar un 4 Pero desde él le voy a dar un 11 de 10 Porque si te hizo vomitar Hija de puta Si te hizo vomitar es porque estuvo muy bien Era aburrida Era bastante aburrida No, pero cuando a mí le fueron contacto Y lo veo todo rojo Digo Está bien Se me está comiendo un pájaro Graba, lo graba, lo graba, lo graba ¿Qué asco? Ah, se me está tirando Estimados visitantes Porque no está permitido fumar Durante su estancia en nuestras instalaciones ¡Rasos! Recórchales Suscríbanse, denle me gusta y compartanlo Porque no me hice todo esto al pedo Síganme en Instagram Y nos vemos más Cuando tengas ganas de subir otro video Chao Chao Te mando del Polo Norte No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina